Gracias a ustedes. No, por favor. Hay mucha gente que va a la escuela de educación pública. Es que te muestre algo de colegios. Sí, sí. Porque es... Sí. Acá es lo que te muestro, mirá. Te voy a dar el nombre del colegio, porque además esto está hasta en la justicia ya, el tema, porque los padres, el Colegio Santa Brígida, de acá, de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, te voy a pasar, Jimena, a ver si lo tengo acá. ¿Cuánto se aumentó a lo largo del año, Antonio? Bueno, pero por eso. Los padres obviamente empezaron a hacer cálculos, y decir, che, pero pará un poco. Esto es un disparate lo que están haciendo. Por eso te digo, doy el nombre porque está... No, no lo mandé todavía. Doy el nombre porque está directamente en la... Ya está judicializado el tema. Te mando una carta, pero lo importante son los gráficos del final, los cuadros del final. ¿Con los aumentos? Claro, con los aumentos, pero los aumentos contra la inflación. Porque acá está el detalle. Obviamente hablamos de colegio privado sin subsidio, con lo cual no tienen un aumento limitado ni regulado. El colegio privado... Eso se me quiere. Permítame, cuando te decimos, che, no cierran los aumentos de los colegios, no cierra la cantidad de alumnos con la cantidad de docentes, y lo que hagan los docentes, no cierra. Claro, vos estás casi atado en un colegio, porque tenés que tomar la decisión de sacar a tus hijos del colegio, sacarlos de su grupo de pertenencia, de amigos, y sobre todo si ya están avanzados. Conseguir otro cupo. Entonces, es casi hasta extorsivo el aumento de algunos colegios privados, insisto, como de otras actividades, lamentablemente, y de muchos en caso de productos hasta de primera necesidad. Pero mira esto, yo no sé si... Estas son las cuotas que tenían. Esta es la cuota que tenía... Pero pará, esto es... Ahí está. Esta es la cuota que tenían... No, pero anda el año pasado. Esto es este año. Ahí se septiembre, 22, 23. No, anda arriba. En el primer cuadro de todos tenés el 22. Ahí tenés la comparativa, entonces, en ese cuadro. Primero, ahí está. Ahí tenés la comparativa. 22 con 23. Ahí tenés la comparativa hecha. Está bien, vamos con la comparativa. 50 a 147. Sí. Mirá lo que es. De 50.000 a 147, claro. Bueno, incremento Santa Brigia. Mirá abajo, ¿eh? 191 por ciento. O sea, 200 por ciento de incremento. Pero eso es porque es libre mercado, ¿no? Ahora, ¿qué hiciste? El doble y el... ¿Le diste el 200 por ciento a los docentes, por ejemplo? No, claramente no. Pará. Esto es lo que yo te digo cuando te digo. Tenemos los sueldos más bajos históricos, sin duda. Han licuado con la inflación el porcentaje, lo que es... Pero ahí, ese... El sueldo en tus costos. Ahora, después tenés una vivada terrible. Ahora, ¿no se le va masivamente a los alumnos? No. Porque si siguen pagando, ¿a dónde van? ¿A algún lado vas? Es lo que dice Antonio. Es lo que dice Antonio. Si irá alguno, si irá, pero es verdad. 210.000 pesos de cuota, hay más cosas más baratas. Por más que sea todo libre. Pero no es fácil sacar a tu hijo de la escuela. Está bien, pero acá tiene que haber algo. Vos no podés dejar que un aumento de un colegio sea 191 por ciento. Es que en eso lo podés permitir. Antonio, eso es colegio. Yo a mis hijas le mando un colegio más humilde que este. No, no es esos precios. Privados. Porque los colegios públicos donde yo vivo son impresentables. Con todo respeto a los docentes que le ponen todos los huevos del mundo. Pero la institución está destrozada. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Los colegios públicos funcionan en algunos lugares bien. Hay algunos que son muy buenos. Y sobre todo en el interior donde hay lugar donde yo me he criado. Donde no hay colegios privados. Solamente es del colegio público y es perfecto. O sea, yo me saco el sombrero ante el docente que además cobra mal. Digo, pero la institución de colegio público no funciona bien. Acá en Argentina, los días de paro. Bueno, no vamos a hacerlos hipócritas. En esos colegios, los aumentos, también el que yo voy es subsidiado. Es distinto. Está regulado. Pero los docentes, a esto voy. Los docentes, muchos de los docentes que tienen mis hijas en esos colegios, dan en esos otros colegios que tienen nombre en inglés. Que cuando vos vas a un colegio que dice high school, chau, agarrate. Agarrate porque ahí te limpian como un ajo. Y son los mismos docentes. Son los mismos docentes muchas veces. Pues yo digo, ok, este colegio vale 300 mil pesos. Siempre pasó. ¿Y qué traen? ¿La profesora de inglés la traen de Australia? No, está bien. No, son de acá. El colegio obviamente tiene una infraestructura que no tiene generalmente los públicos. Hasta ahí todo bien. Te cobran la hotelería. Lo que vos no podés permitir. Es decir, ¿por qué aumentás 191%, 200% en el año? Mirá, está bueno eso. Inflación real, incremento colegio. Inflación real, 115. La semana de Ignacia le ponen sport. 191. Al acto le ponen concert. Pero pará, pará. Y parece que el colegio es Harry Potter. Ando en Power. Esto que están mostrando igual. Gryffindor, que le ponen un sombrero seleccionador. Es lo mismo. Pasó toda la vida. El mismo Mariano igual se marca el nivel. Pero vos que pagás. El nivel de la cuarta. No el aumento. Vos pagás el nivel. Vos pagás que tu hijo vaya con el hijo del fulano, con el hijo del otro fulano. Pero eso pasó siempre. El aumento. El caretaje. A lo que voy yo con esto. El caretaje nada más. El problema, claro que es un negocio. El dueño de este colegio no busca la excelencia académica, busca recaudar. Hay dos cosas distintas que ahora estás mezclando. Sí, sí. Están mezclando calidad educativa con una estafa en los valores. Una cosa es el nivel de la cuota. Que la cuota a principio de año valga uno, dos o tres. Que probablemente la de ese colegio es Harry Potter, que va a valer tres y la otra uno. El nivel es una cosa. Y otra cosa es la variación. El aumento. Que el aumento sea el doble de la inflación. Es un despropósito si es en el colegio tres o si es en el colegio uno. Pero es un mercado libre esto. En cualquier caso. Pero vos que sos financiero. ¿Esto es mercado libre? No. Porque es un mercado inelástico. Vos no podés sacar a tu hijo del colegio en julio o en agosto y se aprovecha. Ese puede. Pero un cachito. Claro, que vos tengas libertad de mercado, que está bien. No significa que puedas hacer cualquier cosa en esta clase de actividades donde vos estás casi cautivo. Y eso no quiere decir que el colegio debe ser espectacular seguramente. Porque no tiene que ver esto con el nivel tampoco. Pero esto es una estafa. Es decir, que vos aumentes 200% en el año es una estafa contra un 115%. No es el único colegio igual. No, este es un ejemplo porque está judicializado, porque está todo el cuadro para que se vea. Sí, igual esa cuota de 2.16, por ejemplo, que estaba 74 el año pasado y era 2.16, en enero van a empezar a pagar entre 300 y 310 mil pesos. Bueno, es una locura. Y bueno, es lo que va a pasar.